La Dirección General de Sanidad realiza cursos para enfermeros militares, pues ellos se capacitan y amplían sus conocimientos en áreas tan importantes como evacuación de heridos, primeros auxilios, entre otros aspectos. Los enfermeros militares cumplen una importante misión en el área de operaciones. Son los compañeros incondicionales de la tropa, cuando se presentan distintas situaciones donde sean requeridas sus capacidades. El curso de cuidado táctico a víctimas de combate y control de hemorragias se lleva a cabo con el objetivo de afianzar conocimientos en estos importantes temas y así brindar a los heridos una completa atención prehospitalaria. Dentro de este entrenamiento que estamos realizando el día de hoy, estamos enfocando más y hacia la medicina táctica a nuestros enfermeros militares, con el fin de que ellos vayan y reproduzcan este conocimiento a las demás escuelas. Los escenarios son perfectamente adaptados, tal y como son los terrenos montañosos y selváticos de la geografía nacional. Cada detalle es estudiado con anticipación. Tanto médicos como enfermeros están siempre alertas. En este momento, pues que me encuentro aquí en la escuela logística como alumna en este entrenamiento de sanidad, ha sido muy importante todo este conocimiento, ya que yo allá capacito a los enfermeros, allá les ayudo a actualizar sus conocimientos, pero esta parte táctica no se las había podido dar. Entonces realmente todo este entrenamiento que he podido adquirir acá, me ha servido para que ahorita yo llegara allá y poderles decir con más propiedad todo lo que ellos deben hacer en el área operacional. Bajo presión, estos profesionales de la salud tienen que emplear sus conocimientos para saber qué tipo de procedimiento seguir, desde el traslado a un área segura, como los primeros auxilios y posterior evacuación. He tenido la oportunidad de hacer evacuaciones aeromédicas. Gracias a Dios tenemos la ayuda de la Fuerza Aérea Colombiana con el helicóptero Ángel. Tenemos un apoyo grande con ellos. Los he apoyado haciendo evacuaciones. Por ejemplo, tuve una materna que tuvimos que extraerla de un lugar, de una vereda en donde se encontraba y llevarla a un hospital de mayor nivel para su atención. Tenemos herida en toras. ¿Qué hacemos? ¿Qué verificamos? Para que todo salga de la mejor forma en estos cursos, es necesario un trabajo conjunto y de coordinación, para que tanto los instructores como los alumnos cuenten con las herramientas necesarias para llevar con éxito cada una de las fases. Se hace un trabajo en equipo, desde la Dirección General de Sanidad Militar, la Dirección de Sanidad Militar y nosotros como Escuela de Logística. Se hace un engranaje entre las tres unidades, digámoslo así, para poder hacer todas las coordinaciones de la trayectoria de los instructores que vienen desde DICSA, los que vienen desde DISAN y con un acompañamiento de los instructores de la Escuela de Logística. Enfermeros, socorristas y médicos militares, dedicados 100% a salvar vidas, con la convicción de servicio que caracteriza a los soldados de la patria. Se ejerce la presión durante este tiempo, se verifica si se detuvo la hemorragia con agentes hemostáticos.